Eres Eres Agua fresca donde se calma la sed que siento Eres El abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres El regreso que cada vez más y más deseo Eres La respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres Mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor Mi dueño Eres Lo que tanto quise tener y que en tuyo encuentro Eso y más Que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar Entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Que ese amor que llegaste a mi como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres El anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres Eres Eso y más Eso y más Que ese amor que llegaste a mi como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres Mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres Eres Agua fresca donde se calma la sed que siento Eres El abrazo a donde se atuna mi sentimiento Eres El regreso que cada vez más y más deseo Eres La respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres Mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres Lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Tú eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para amar Mira Ana Tú ¿Por qué razón? Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédate Pésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Dámelo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Quédame Pésame Pésame Mímame Mímame Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Pésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Quédame Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Mímame Es delicado Porque una vez Es delicado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame 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 Mímame 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 Quédame 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 Yo sé qué me pasó, pero no siento más amor por ti, es mejor terminar que seguir así. Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé, pero qué puedo hacer, qué puedo hacer, si hoy ya no siento más amor, de repente se acabó. Y vi que es mejor la verdad, yo no sé mentir. Es verdad que te amé, pues muy cierto te amé, pero ahora ya ves, ahora ya ves que no. Por algún tiempo sufrirás, yo no sé, pero alguien vendrá y te dará su amor. Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz. Pero nunca le llenas, nunca le humillas, nunca le engañas, nunca le dañes su amor. Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero. Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero, como yo. Ya no siento más amor, de repente se acabó. Y vi que es mejor la verdad, yo no sé, mentir. Es verdad que te amé, oh muy cierto te amé, pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no. Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará su amor. Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz. Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz. Pero nunca le llegué, nunca le humillé, nunca le engañé, nunca le dañé su amor. Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero. Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero, como yo. ¡Gracias! 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 Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí, esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Me gasta la vida, me envene en el aire Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte Yo quiero saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Música 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 ¿Cómo expresar con palabras? Música 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 Todo este mundo Que desatas en mí ¿Cómo explicarte? Música ¿Cómo podré Al poeta robar Alguna frase Para hablarte Para hablarte de amor Para decirte Que te amo como nunca imaginé Que te quiero y en eso es todo lo que se debe Separarnos por tan poco abajo El amor hoy me derrobo tal Y aquí estoy Hoy Hoy quisiera volver A temblar en tu piel Recorrer Recorrerla tantas veces Hasta enloquecer Hacerte 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 Mi vida Otra vez Música 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 Hacerte 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 El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel es una lluvia en el atardecer El amor es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es algo del amor El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Yo era feliz contigo Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentir Todo se derrumbó Dentro de mi 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 Hasta mi aliento ya Me sabe Me sabe ayer Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Como se quiebra Mira mis lágrimas Como nos cesan Por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Mira mis sueños Mira mis sueños Como se quiebra Mira mis lágrimas Como nos cesan Por ti Yo era feliz Contigo Vida mía Tú eras Mi perro fiel Yo era Tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude Comprender Comprender Que me mentía Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Música Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como nos cesan Por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mi 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 Música Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Música Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Como se quiebra Música Y ocupa en tu vida Música Un lugar Especial Música No soy yo Música El que te hace soñar Con la luna Música Y ver en la lluvia Música Gotas de cristal Música No soy yo Música Ese a quien tú le dices Mi dueño Música Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de aquel Dueño de nada Música Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Música Dueño del aire Y del reflejo Y del reflejo De la luna De la luna Sobre el agua Dueño de nada Música Dueño de nada Música 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 El que siempre Comparte tu vida Tus penas y risas Música 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 ¿Y qué buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir, sin decirme adiós yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. La vida nos está dejando atrás. Lo siento. Te necesito para estar feliz. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Fuiste mía, solo mía, 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 mía Tu experiencia primera desperta de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y fuiste tanto esfuerzo ser El primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya Tarde ya Por lo mejor de tu corazón Me ayudaría a volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recombinar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decidir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser Quien ama más y amar es darlo todo sin pedir Ni esperar a volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y de ti lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí Si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí ¿Dónde esté hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor ¡No, oh no! ¡No, oh no! Música Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en tuyo encuentro Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo a donde se atuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para amar Tú, porque hay razón sin consultar Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Tú, porque hay razón sin consultar Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame así Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Trátalo bien si lo has robado 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 Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, oh, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si, oh, ya no siento más amor Y de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad Yo no sé, mentir Es verdad que te amé Pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo no sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llenas Nunca le humillas Nunca le engañas Nunca le dañes Nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir Debes decir Adiós primero Como yo No te abandone No te abandone No te abandone Ya no te abandone Ya no, no te abandone Ya no. Ya no siento Espero Amor, de repente se acabó y vi, es mejor la verdad, yo no sé, oh mentir, es verdad que te amé, oh muy cierto te amé, pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no, por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará, tu amor, tarde o temprano tú, volverás a ver la luz, pero nunca le llevo, nunca le humillé, nunca le engañé, nunca le dañé su amor, para que nunca te abandone, debes te dar amor sincero, para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero, Jejejejé Jejeje 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 Hoy mi pared está triste y vacía, es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer, si corres por mi llanto? De nada sirvió, esconder tu retrato Saber dónde estás, y no poder llamarte Me gasta la vida, me envenena el aire Y quiero salir, como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia, y me quedo a esperarte Yo quiero saber, si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Música 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 ¿Cómo expresar con palabras, mujer? Todo este mundo Todo este mundo, que deshacas en mi ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré, al poeta robar Alguna frase, para hablarte de amor Para decirte Para decirte Que te amo como nunca imaginé Que te quiero y eso es todo lo que se debe Separarnos por tan poco abajo Fue un error El amor hoy me derrobo tal Y aquí estoy Música Hoy quisiera volver Música A temblar en tu piel A temblar en tu piel Recorrerla tantas veces Hasta enloquecer Hacerte mi vida Otra vez Cree Y aquí estoy Que te amo como nunca imaginé Comenta Que te quiero y en eso es todo lo que se debe Separarnos por tan poco abajo a un arroz El amor hoy me derrota Y aquí estoy Te amo tanto, tanto amor Y eso es todo lo que se debe Separarnos por tan poco abajo a un arroz El amor hoy me derrota Y aquí estoy Te amo tanto, tanto amor Te amo tanto, tanto amor El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo Pero entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una canción El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo Lo que pasó Es bajistres Y comprenderte yo Porque todo slowly Lalo es alguien Y comprenderte yo Y comprenderte yo Cumpba Y si Eso Aunque Sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Mira mis sueños como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Lo seeing, cómo se quiebra, mira mi cuerpo como seوقí... ... No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de nada dueño de nada dueño de nada dueño de nada de tu vida tus penas y risas y tu realidad no soy yo no soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar no soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes las ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna ¡Gracias! Música 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 Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Motivo de una paz que ya se olvida Yo quiero amanecer contigo amor Yo quiero amanecer contigo amor Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Me ¿Qué será de ti? Gracias.